La batalla de Noaim Esta conmemoración tan necesaria, la de la batalla de Noaim, va cogiendo cierto eco junto a otras actividades encaminadas a recuperar la memoria. Este movimiento sigue creciendo para amplificar este eco. Los intereses creados con los que las instituciones oficiales han difundido y difunden nuestra historia enturbia nuestra memoria colectiva. Grave asunto. El eco de la verdad llega hasta donde llega en un mundo de mentiras y tergiversaciones. Nosotros hoy, motivados por el compromiso con nuestros antepasados y con nuestros descendientes, seguimos con la fuerza del rigor científico, reivindicando el derecho a nuestra historia. Hoy queremos dar las gracias a los historiadores que sobre nosotros han escrito, desde dentro y desde fuera de Navarra. A los de todos los credos y a los de todos los tiempos, porque estudiando sus escritos podemos recuperar la memoria e hilar esa interpretación justa que hoy demandamos a nuestras instituciones. Especialmente damos las gracias a todos aquellos profesionales o aficionados que lejos del dictado institucional, con muy pocos recursos económicos y gran dedicación, han estudiado los documentos históricos, los hallazgos arqueológicos, filiológicos, etc. aportándonos una visión científica de nuestro bagaje como pueblo reindo-europeo. También queremos dar las gracias a los que han defendido las interpretaciones oficiales durante diferentes momentos históricos hasta hoy, porque sus relatos ponen en evidencia el interés político nacionalista de los estados que nos invadieron, España y Francia. La historia se interpreta, pero ojo, si se transversan los hechos para llegar a un relato interesado, esto tiene delito. La interpretación debe ajustarse a los hechos comprobados científicamente. Hoy, en pleno siglo XXI, ante la agobiante globalización económica, necesitamos saber quién somos, qué somos, para poder imaginarnos un futuro digno, reconocernos en el contexto Europa-Mundo e imaginarnos este futuro próximo lo más certera, colectiva y bellamente posible. Para saber qué somos, necesitamos la memoria de nuestro pueblo. Nuestra historia. Necesitamos saber cómo se organizaron nuestros antepasados, cómo hemos evolucionado en el tiempo. La historia estudia los procesos históricos, también estudia los cambios sociales, cómo evolucionamos los pueblos y cómo nos relacionamos. Gracias a nuestros historiadores. Gracias a ellos podemos conmemorar una batalla crucial en el devenir de Navarra. Otra derrota. Desmintiendo la interpretación institucional que habla de asimilación pacífica, de pacto entre iguales, descubrimos que el pueblo navarro, tras nueve años de auténtica invasión, se alzó animado por la venida de tropas de Benavarra. En dos semanas recuperó su independencia en toda Navarra-Garaya. Después hubo de enfrentarse al ejército más poderoso de aquellos tiempos en Noain y sufrir una derrota aplastante, con 5.000 navarros muertos defendiendo su estado. Le siguieron gestas de resistencia como la de Amayur y Onda Rivia. Las consecuencias fueron y son nefastas y evidentes, muchas veces brutales. Lo maravilloso es que siga vivo este pueblo después de tantos siglos de agresiones. Necesitamos un debate institucional y científico, que nos aporte un relato histórico coherente con los hechos históricos, no con los intereses de los estados que nos han ocupado. Mientras no llegue este debate, agradecemos todos los movimientos que van en este sentido. Somos un colectivo, el Navarro. Vasco Navarro si preferís, aunque en sí sea una redundancia. Tenemos un pasado interesantísimo, vital para comprender Europa, negado por desconocimiento infundido por intereses ajenos que tenemos que aclarar. Algunos historiadores nos han puesto mucha luz en el camino de vuelta hacia el pasado, hasta la trahistoria. Ahora necesitamos iluminar el presente, con mucha luz, y así podremos vislumbrar el camino de ida hacia el futuro. Gracias, muchísimas gracias. Hay que aprovechar y no dejar caer en saco roto tanto esfuerzo. Hay que recorrer ese camino de vuelta por la interpretación histórica, la científica, acercarla a las escuelas, al pueblo y evolucionar con ella. En el presente existimos, hacemos historia y forjamos futuro. Muchas gracias. Gracias. Gracias.